Hola, bienvenido o bienvenida a la clase online del día de hoy, como todos los miércoles, pues tenemos estas clases online y el día de hoy es muy especial porque vamos a dar continuidad a la clase que vimos la semana pasada en donde hablábamos de todos los tipos de concordancia que tiene Google AdWords para mostrar, para hacer que muestre nuestros anuncios cuando hay una búsqueda determinada. Ahí vimos tanto la concordancia de forma, pues por encima, como se dice, ¿no? De forma amplia. En qué consiste el tipo de concordancia amplio, amplio modificado, concordancia de frase y concordancia exacta y también las palabras clave negativas que son muy importantes. El día de hoy, como te lo dije la semana pasada, vamos a ver y vamos a tocar un poco con más profundidad el tipo de concordancia amplia y amplia modificada. Esto es básicamente, como lo vimos, la libertad que le vas a dar a Google para que muestre tu anuncio conforme a una búsqueda. Entonces, puede haber diferencias muy grandes en lo que alguien busca y lo que Google cree que esa persona está buscando. Y te voy a poner algunos ejemplos más adelante, pero cuando utilizamos el tipo de concordancia amplia, pues debemos tener mucho, mucho cuidado. Aquí hay un ejemplo. Imagínate que eres un fabricante de bolsas de papel. Estas bolsas que las puedes personalizar y que las usan, pues, en todas las tiendas, ¿no? De ropa, por ejemplo, o cualquier tipo de tienda. Cuando alguien, un cliente compra, y pues ahí le meten el producto que ha comprado y se lo lleva. Muy sencillo. Y tu palabra clave es comprar bolsa. Tú dices, bueno, si alguien en internet está escribiendo comprar bolsa, pues puede ser mi cliente ideal. ¿Por qué? Porque quiere comprar una bolsa. Y esto es lo que puede pasar. Cuando alguien, o sea, cuando tú le dices a Google directamente con la palabra clave de concordancia amplia, comprar bolsa, esto es lo que puede enseñar Google. Directamente, el primer resultado dice compra y venda acciones de la bolsa de valores de España. Y cuando hace clic las personas allí, pues hay una, un sitio web que no tiene absolutamente nada que ver con el producto que tú querías vender, ¿no? Como fabricante de bolsas de papel. Esto obviamente lo puedes aplicar para tu cualquier tipo de negocio que tengas. Esto evidentemente es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el tipo de concordancia amplio está dando libertad a Google para que muestre tu anuncio en palabras o frases relacionadas, pero que no necesariamente tienen que ver con tu producto. ¿Por qué? Porque hay miles y, bueno, cientos de, 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 de variantes, ¿no? De, de, de intenciones de esa búsqueda, etcétera. El resultado que puedes obtener es tener mucho tráfico, ¿sí? Pones una palabra clave. Entonces, hay miles y miles de búsquedas y vas a recibir clics de personas despistadas que hacen clic ahí porque piensan que comprar bolsa, no leen entero el anuncio, hacen clic y es un cliente que, pues, o una persona que no va a comprar tu, tu producto. Y en el proceso, pues, tú vas a perder dinero por recibir ese clic de una persona que no es la indicada, ¿sí? Creo que es muy fácil de, de entender y de comprender eso. Bueno, esa página, por otro lado, si tú ves la, la, la web que acabamos de ver de comprar en la bolsa de valores de España, pues, no está llegando tampoco a su público objetivo porque nosotros estábamos pensando que era comprar bolsa. Y también puede ser, o sea, si, puede ser que, imagínate, si te pones de, en, en los pies, ¿no? De la persona, de la empresa que está anunciando su software o no sé qué era de esta página para comprar en la bolsa, pues, está, está recibiendo mucho tráfico de personas que querían comprar bolsas de papel. Entonces, no, está perdiendo dinero este anunciante. Entonces, claramente, pues, están dos de estos anunciantes, pues, anunciándose de manera muy amplia, pero están recibiendo clics que no sirven. Otro ejemplo, el segundo que está en la lista, es bolsas de algodón, estampabolsas.com. Así se llama este sitio web. ¿Y qué nos encontramos aquí? Pues, unas bolsas muy parecidas a las bolsas que, que vendemos. Vamos a poner que nosotros somos el fabricante de bolsas. Las bolsas que, que vendemos, pero, pues, son de, son diferentes, ¿no? Son de, algodón son de tela, a lo mejor son más caras o, o no es lo que estamos vendiendo nosotros, ¿no? La gente que llega aquí tiene la mente de comprar bolsas de papel. Entonces, ¿cómo hacemos para decirle a Google que, pues, que nosotros queremos personas que están buscando bolsas de papel? Y hay varias formas, utilizando esta concordancia amplia, que como te lo dije, hay que utilizarla con mucho cuidado. Y ahora te voy a ir guiando paso a paso cómo aprovechar todo el tráfico que tiene este, este tipo de concordancia y para utilizarlo a tu favor, ¿no? Que sea más efectivo. Concordancia amplia quiere decir que es la forma en que mayor libertad le vas a dar a Google para que muestre tu anuncio. Es la manera más, más amplia. La forma de indicarle a Google que nuestra palabra clave es de concordancia amplia es poniendo directamente la palabra clave. En este caso era comprar bolsas. Esa es la palabra clave de concordancia amplia. Como lo vimos la semana pasada, si pones, pues, comillas o pones corchetes, ya son otro tipo de concordancias que limitan la libertad que tiene Google para mostrar tu anuncio cuando hay una búsqueda, pues, relacionada a esto, ¿no? Lo que va a pasar es que si tú pones esta palabra de concordancia amplia, va a mostrarse tu anuncio, Google va a mostrar tu anuncio en búsquedas relacionadas o con sinónimos o con variantes o palabras con un significado distinto a la intención de la búsqueda. O sea, un ejemplo, pues, puede ser este, ¿no? La bolsa de valores y las bolsas, ¿no? Las bolsas de vestir o las bolsas de papel o las bolsas de plástico. Tiene diferentes significados una misma palabra clave. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado porque de esta manera se te puede ir el dinero a la velocidad de la luz y puedes perder dinero muy, muy rápido. Te pueden llegar mil clics en un día y ninguno de esos clics convertirse en un cliente o en un lead o en un prospecto o en nada. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. Hay una forma en la que podemos darle solución a esto y es utilizar una lista muy grande de palabras negativas, que esto lo vamos a ver al final de esta clase. Esta es la, con lo que vamos a contrarrestar, vamos a pensar que es como el antídoto, digamos, a la concordancia amplia. Vamos a utilizar palabras negativas, palabras que les vamos a decir a Google que si aparecen estas palabras dentro de lo que está buscando la persona, pues que no muestre nuestro anuncio. Entonces, creo que ahora ya estás entendiendo cómo puedes contrarrestar este tráfico malo, estas hierbas malas que salen en tu jardín, que no quieres que aparezcan, que quieres que aparezca solamente el que esté todo verde del mismo tamaño y que etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Pues cuando haces esto, puede aparecer esto, comprar bolsas como vemos en este anuncio y aparecer esto, o sea, bolsas de papel, este es el ejemplo que tomé de un sitio web, bolsas de papel, bolsas de papel azarrizada, etcétera. Entonces, esto tienes muchas más probabilidades de que si tú eres un fabricante de bolsas y pones distintos, digamos, filtros, palabras negativas, pues aparezca tu anuncio como tú quieras. Entonces, el tipo de concordancia, te lo repito, va a controlar cuáles búsquedas van a hacer aparecer tus anuncios. Va a controlar la libertad que le das a Google para que muestre tu anuncio en relación a lo que está buscando realmente la gente. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. La palabra de tipo de concordancia amplia, vamos a poner comprar bolsa. Los anuncios que pueden aparecer, o sea, más bien, tus anuncios pueden aparecer cuando alguien busque, por ejemplo, cómo comprar acciones en la bolsa, y estarías perdiendo dinero ahí. Comprar bolsa de piel, pero tú en la mente tienes, bueno, yo quiero vender mis bolsas de papel, ¿no? Entonces, tendrías que haber puesto como mínimo bolsa, comprar bolsa de papel, ¿no? O bolsa de papel, puede aparecer comprar bolsa de piel, venta de bolsas usadas, ¿sí? No sabes si son bolsas de plástico, recicladas, miles de tipos de bolsas, ¿no? Venta de cursos de bolsa de valores, bolsa portacámara, fabricantes de bolsas de papel, aquí sí, ¿no? Pero viene mezclado mucho, muchos resultados, ¿no? Google no, está muy avanzado los algoritmos que utiliza, pero todavía no se puede meter en tu mente. Entonces, le tienes que dar muchas pistas, le tienes que decir exactamente qué es lo que quieres. Y dominando los tipos de palabra clave y la combinación que puedes utilizar con estas concordancias, vas a conseguir que no haya ninguna duda de lo que tú estás buscando, ¿ok? Otro ejemplo, venta de cámaras. Tú vendes cámaras, imagínate que vendes cámaras de fotos, cámaras digitales o cámaras de lo que tú quieras. Y, pues, te va, si tú pones esta palabra clave amplia, de concordancia amplia, va a aparecer venta de cámaras de fotos, venta de cámaras de vigilancia, venta de cámaras frigoríficas, es lo mismo que pasa con la palabra bolsa, ¿sí? Son cámaras frigoríficas o venta de cámaras de video, cámaras, venta de cámaras trampa, venta de cámaras de fotos, etc. Entonces, estos ejemplos te los pongo para que veas los diferentes significados que puede enseñar Google tu anuncio. O sea, y vas a perder mucho dinero, vas a recibir tráfico que no quieres recibir. Acuérdate de la hierba mala en un jardín. Si quieres quitar esa hierba mala, decírmelo yo en mi jardín, antes de plantar mis semillas, quiero revisar las semillas que voy a plantar. Y vale mucho la pena que tomes, que tomes el tiempo de hacer unas listas de palabras clave correctas, que esto después te va a llevar a cómo organizar bien tus palabras clave. Pero una lista de palabras clave que sean efectivas y que sean congruentes a tu anuncio. Y sobre todo, súper importante, una lista muy grande de palabras clave negativas. Entonces, vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar la concordancia, el tipo de concordancia amplio. Las ventajas. La primera, pues es una manera de pasar menos tiempo haciendo investigación de palabras clave. De esta manera, tú vas a poner una serie de palabras clave amplias y vas a empezar a recibir clics. Hay una forma de ver después en tu cuenta de AdWords que los clics que recibes, cuáles fueron las búsquedas exactas que hicieron las personas al enseñar tu anuncio. ¿Sobre qué búsqueda hicieron clic? ¿Para qué? Para más adelante, tú incluir esas búsquedas en tu lista de palabras clave. Tú puedes hacer una investigación de palabras clave, pasarte mucho tiempo haciéndolas, pero constantemente las personas, pues estamos buscando de manera distinta. Hay miles y miles de formas de buscar algo. De formas de buscar, quiero comprar bolsas. Por ejemplo, quiero comprar una bolsa de papel. Esa es una forma. Comprar bolsas de papel es otra. Venta de bolsas de papel es otra. Bolsas de papel, venta en rebaja es otra. O sea, hay cientos y miles de formas de buscar un mismo producto o un mismo servicio. Entonces, esta es una forma en, si tienes el presupuesto, que ahora lo vamos a ver, pero de buscar formas de hacer crecer tu lista de palabras clave. Vas a recibir otra ventaja, los clics a un bajo costo. Eso podría ser una ventaja, pero no siempre es bueno. Pero bueno, los clics que recibes de las concordancias amplias normalmente son los más bajos. O sea, los de precio mucho más bajo. Pero eso te lo repito. No, no te guíes por lo que estás pagando por clic. Guíate siempre por el dinero que te está generando ese clic. Más vale. O sea, de nada te sirve recibir mil clics. Y de esos mil clics haces una venta a recibir diez clics. Y de esos diez clics haces una venta. Y mil clics te cuestan, vamos a poner, mil dólares. Y diez clics te cuestan cien dólares. ¿Qué prefieres? ¿No? O sea, es así de sencillo. A lo mejor esos diez clics te cuestan muchísimo más dinero. O sea, lo que quieres ver es realmente cuáles son los clics o el tráfico de mayor calidad. Entonces, no te guíes, por favor, por los clics de precio bajo. Porque normalmente los clics que pagas baratos son los que menos ventas te generan. Por algo los clics, las palabras clave que tienen, que son caras, cada clic que es caro, por algo son caras. Porque esto acuérdate que es una subasta. Si la gente está dispuesta a pagar más por cada clic, quiere decir que cuando la gente busca esa determinada palabra, es porque compra, es porque es rentable. Entonces, enfócate en encontrar buenas palabras clave y después tener un buen proceso, un buen embudo para convertir a esa persona que hizo el clic. Y eso es lo que enseñamos dentro de la Academia del Tráfico, que es mucho más importante el proceso que tienes después del clic que generar ese clic. Generar ese clic, obviamente lo estamos viendo aquí, cómo generar tráfico de calidad y eso es importantísimo. Pero es el 50% de la ecuación. Si tú generas un clic y después tienes un sitio web, una página, un proceso que pierdes ese clic y no le da seguimiento. No tienes una secuencia de venta bien estructurada, pues vas a perder dinero. Por mucho que pagues por clics buenísimos de alguien que diga, comprar hoy bolsas de papel en tal ciudad. Entonces, por mucho que te pares de manos de cabeza y hagas posiciones de yoga extrañas, no te van a comprar. Si no tienes un buen proceso de venta, una buena fórmula de venta bien estructurada. Otra ventaja es si la utilizas, si utilizas palabras de concordancia amplia con una larga lista de palabras negativas. Si tú haces una buena investigación de palabras clave negativas y las pones dentro de ese grupo de anuncios, dentro de ese anuncio, vas a conseguir contrarrestar esas hierbas malas. Es como si pasas tiempo revisando las semillas que vas a sembrar. A alguna se te va a ir, pero si constantemente estás revisando y estás, contra más minucioso seas ahí, mejor, o sea, más tráfico vas a generar y de mejor calidad va a ser. Otra ventaja, evidentemente, es mayor tráfico vas a generar muchísimo tráfico, pero como te lo dije, ten mucho cuidado con eso. Es muy útil, otra de las ventajas, muy útil para campañas con presupuesto alto. Si tu empresa tiene un presupuesto muy alto para tomarse con calma una campaña en AdWords, es decir, bueno, el primer mes vamos a invertir tanto dinero para investigar perfectamente bien cómo está buscando la gente nuestro producto, qué es lo que, como estrategia para después tener una lista de palabras clave que sea realmente como está buscando la gente, nuestro producto, nuestro servicio y después atacar directamente ahí. Entonces, es muy útil para hacer eso también. ¿Desventajas? Pues el CTR normalmente es muy bajo. CTR es el porcentaje de veces que hacen clic las personas en tu anuncio conforme entre el número de impresiones, entre el número de veces que ven tu anuncio. Imagínate que, pues, se muestra tu anuncio enfrente de una persona cuando haces una búsqueda 100 veces y recibes un clic, pues, tu CTR es de un 1%, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, este número es muy importante tenerlo lo más alto posible, ¿sí? Si lo tienes por arriba del 4% en Google AdWords, pues, está bien. Debajo del 4% yo lo subiría, ¿sí? Contra mayor sea tu CTR, en el futuro vas a pagar menos por cada clic que recibas. Acuérdate que Google lo que quiere es darle una muy buena experiencia al usuario, a la persona que está buscando, quiere que encuentre lo que estaba buscando. Entonces, si ve que tú estás poniendo un anuncio y nadie hace clic en tu anuncio, lo que te va a... es una manera de presionarte para que hagas un anuncio que sea relevante, que sea... que hable a las necesidades del usuario que tiene Google, ¿no? Que es de lo que vive Google. Entonces, la manera en que te va a castigar es que te va a empezar a cobrar más por ese clic. Tu Quality Score, que así se llama, tu puntuación de calidad, digamos, de tu anuncio, va a subir... perdón, va a bajar y tu CTR, pues, también. Entonces, cada vez vas a pagar más y más. Vas a gastar mucho dinero recibiendo clics de muy baja calidad. Gente que estaba buscando bolsa de valores y hace clic en tu página. Entonces, van a ver bolsas de papel y van a decir, no, 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 yo lo que quiero es comprar en la bolsa. Entonces, vas a perder cada clic. Si estás pagando por esa palabra clave, no sé, un dólar por clic o 50 centavos de dólar por clic, pues, estirar a la basura el dinero. Entonces, es muy importante que tengas mucho cuidado. Y te lo repito, muchas veces con este tipo de concordancia. Si estás empezando, lo que yo te recomiendo es que empieces con la concordancia exacta. Primero. Esto lo vamos a ver en las siguientes clases, ¿no? Pero si estás empezando, muy importante que no empieces con este tipo de concordancia porque vas a recibir mucho tráfico y se te va el dinero muy rápido. Otra desventaja es que es muy difícil, aunque utilices palabras clave negativas y demás, va a ser difícil encontrar clics con una intención clara de comprar. De esos clics de personas que están escribiendo, quiero comprar bolsas de papel hoy. O sea, lo puedes encontrar, claro que sí, pero es más complicado que si utilizas otro tipo de concordancias. Y, pues, las desventajas, mayor tráfico, pero tráfico de menor calidad. Entonces, el ejemplo para que veas cómo pondrías las palabras clave de concordancia amplia. Este es un ejemplo que hice para bolsas de papel, un anuncio. Y en esta sección pondrías bolsas de papel baratas, bolsas de papel estraza, bolsas de papel kraft, etc. Esta es la forma de introducir las palabras clave. Después de que haces una investigación de palabras clave o las que te vaya, pues, presentando Google al momento de hacer aquí, que se ajusten a lo que tú, a lo que tú estás vendiendo, ¿no? Vamos a ver ahora el tipo de concordancia de amplia modificada. ¿Ok? Este tipo de concordancia, pues, es lo más parecido a la concordancia amplia, pero le vas a limitar más a Google, o sea, no le vas a dar tanta libertad a Google para que muestre tus anuncios. Lo vimos la semana pasada. Vas a indicarle qué palabras, dentro de la búsqueda que hacen las personas, qué palabras deben de contener esa búsqueda. Por ejemplo, comprar, y lo vas a hacer con un signo de más antes de la palabra que quieres que aparezca. Comprar más bolsa más papel. Deja un espacio entre comprar, espacio más bolsa, espacio más papel. ¿Sí? No lo pongas todo junto porque entonces lo vas a confundir. De esta manera, tú lo que estás diciendo a Google es que puede mostrar tu anuncio cuando estén incluidas estas tres palabras. Estas tres palabras, pero no en el mismo orden. O sea, puede estar papel primero, comprar después de papel y bolsa después de una frase. ¿Sí? Unos ejemplos que te pongo aquí es en dónde comprar bolsas de papel. Si la palabra tiene un plural, también va a mostrar tu anuncio. Google. Por ejemplo, la palabra bolsa y bolsas la va a mostrar con la concordancia amplia y modificada. Entonces, venta de bolsas personalizadas. En este caso, no va a mostrar tu anuncio. ¿Por qué? Porque tu palabra clave con la que le estás diciendo a Google yo quiero que mi anuncio lo enseñes aquí. O sea, estas son las palabras clave. En el ejemplo, quiero que mi anuncio lo enseñes en búsquedas que contengan la palabra comprar, la palabra bolsa y la palabra papel. En cualquier orden. No me importa. Entonces, venta de bolsas personalizadas, pues no tiene la palabra comprar ni la palabra papel. El otro ejemplo, comprar bolsas de papel craft. Tiene la palabra comprar, la palabra bolsas, que es igual que la palabra bolsa y la palabra papel. Y después tiene el tipo de papel que es craft. Entonces, aquí sí mostraría tu anuncio. Fábrica de bolsas de papel personalizadas. Esto sería perfecto para lo que tú vendes, ¿no? Pero aquí, pues, pues, decimos que era requisito indispensable que apareciera la palabra comprar. Entonces, aquí dice fábrica de bolsas de papel personalizadas. No está la palabra comprar. Y aunque es una palabra clave muy interesante para ti, como que eres una fábrica de bolsas de papel, alguien que busca fábrica de bolsas de papel puede ser o un proveedor que te va a querer vender algo o alguien que quiere comprar bolsas de papel, ¿no? Hay dos tipos de, digamos, de búsquedas que puedes, de personas que te pueden buscar como con ese término, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues, puedes limitar a cierto tipo de personas, pero, pero, bueno, es para que te des cuenta cómo puedes utilizar este tipo de concordancia. Y después la búsqueda de bolsas de papel, pues, no va a aparecer. ¿Por qué? Porque le falta la palabra comprar. Creo que esto lo entiendes perfectamente, ¿no? Está muy claro y lo quise hacer demasiado obvio, demasiado claro para que, para que lo tengas dominado, ¿ok? Otro ejemplo. Venta de cámaras. Aquí la palabra que debe de aparecer siempre es la palabra ventas de, no le pusimos signo de más, o sea, que puede o puede no aparecer y después cámaras. Debe de aparecer. Imagínate que vendes cámaras de video. Entonces pone cámaras de video, venta online. Bien, pues, esta búsqueda haría aparecer tu anuncio. Comprar cámara usada. No, porque falta la palabra venta. Comprar videocámara de segunda mano. Tampoco. Comprar venta de cámaras, de compra y venta de cámaras reflex. Sí, aparecería tu búsqueda. Aunque no está la palabra video, ¿no? Entonces, yo aquí lo que haría es añadir, pues, la palabra video, ¿no? Venta de cámaras de video, o venta de cámaras video. Entonces, de esta manera, pues, te aseguras de que solamente cuando alguien busque cámaras video y venta o compra, va a aparecer tu anuncio. Algo muy importante, utilizando la concordancia de amplia modificada, es que modifiques los términos más esenciales que necesitas que aparezcan en las búsquedas. Sí, como el ejemplo que te acabo de dar. Para esta manera hacer aparecer tu anuncio. Por ejemplo, comprar bolsa y papel. O sea, no hace falta que pongas comprar una bolsa de papel en internet, ¿no? O sea, lo básico que identifica a tu producto. Yo pondría, este, comprar, sí, esto, comprar bolsa de papel o comprar bolsa personalizada. Sería otra palabra clave modificada. Las ventajas y desventajas de utilizar la concordancia amplia modificada. Ventajas. Te permite encontrar nuevas ideas de búsquedas, como lo hicimos con la concordancia amplia, pero controlando las palabras o frases esenciales que necesitas que aparezcan en tus búsquedas. Acuérdate que estamos hablando de una palabra clave, pero tú puedes utilizar muchas palabras clave distintas que estén con la concordancia amplia modificada. Y también puedes utilizar palabras, puedes o debes de utilizar palabras negativas. De esta manera, tú puedes filtrar, o sea, encontrar nuevas ideas de búsqueda, pero quitando las hierbas malas. O sea, lo que no te interesa que esté buscando la gente, como fotografías de bolsas o bolsas gratis, o bolsas baratas, o no sé, ¿no? O a lo mejor sí, a lo mejor tú vendes bolsas baratas y te interesa ese tipo de mercado. Pero algo que tú quieras que sea esencial, que esté en la búsqueda. Vas a obtener un costo por clic más bajo que utilizando concordancias de frase o exactas. Las palabras clave exactas, ¿sí? Que ahí los vamos a ver más adelante, pero son las palabras que dices, yo quiero que mi anuncio aparezca cuando las personas busquen comprar hoy bolsas de papel personalizadas. Cuando alguien no busque eso exactamente, no va a enseñar tu anuncio a Google. Si busca eso exactamente, va a enseñar tu anuncio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues va a ser mucho menos el tráfico, pero la persona que vea tu anuncio va a ser porque buscó exactamente eso. Entonces, tiene muchísimo más valor, por lo cual vas a pagar más, porque debe estar mucho más competida esta palabra clave exacta, ¿no? Entonces, puedes utilizar esta variación y conseguir un costo por clic mucho más bajo. Si utilizas estas combinaciones, estos antídotos de poner palabras clave negativas también. Si le utilizas con una larga lista de palabras clave negativas, obtendrás un mayor CTR. Lógico, ¿no? Tú pones todo lo que quieres que aparezca y pones todo lo que no quieres que muestre tu anuncio. O sea, todo lo que quieres que haga, que muestre Google tu anuncio y todo lo que no quieras. O sea, decir, bueno, yo quiero que la muestres en cuando aparezcan estos términos o estas palabras que son esenciales en lo que yo vendo, pero quiero que no la muestres cuando aparezcan toda esta lista de 200, 500, 1,000 búsquedas con estas palabras que no quiero que estén, como lo pueden ser gratis, como lo pueden ser, no sé, no se me ocurre ahora, ¿no? Otro tipo de adjetivos que no te interese que lo tengas, como puede ser, no sé, a lo mejor si tú solamente vendes en una ciudad, ¿no? Imagínate que estás en México DF, ¿no? O en Bogotá. Pues no quieres que tu anuncio o la búsqueda contenga bolsas de papel en Guadalajara o bolsas de papel en Medellín, ¿no? O bolsas de papel. Si estás en Barcelona, no quieres que aparezca bolsas de papel en Sevilla. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues tú no puedes enviar las bolsas de papel ahí o si haces un servicio no puedes llegar a Sevilla. Entonces, eso sería una palabra clave negativa que deberías meter en tus anuncios. Aunque también los puedes segmentar. Es verdad que los puedes segmentar por ubicación, ¿no? Tú puedes decir, mi anuncio, quiero que solamente se muestre en tal ubicación. ¿Sí? Pero hay veces que, aunque lo muestres así, la gente escribe esa búsqueda, ¿no? Vas a conseguir un mayor tráfico, mucho más tráfico, pero controlando estas palabras o frases esenciales que necesitan que aparezcan en la búsqueda. Básicamente, aquí tienes más control. Le estás, no le estás soltando a Google todos los permisos, sino que dices, bueno, puedes enseñar, pero menos cuando alguien escriba esto, esto y esto y esto. O puedes enseñar cuando alguien escriba esto, esto y esto y esto. ¿Sí? Más bien. Las desventajas. Pues, puedes tener una desventaja si el orden de tu palabra clave es importante para definir tu producto, tu servicio. ¿Sí? Si es, si el orden es muy importante, pues deberías de utilizar mejor la concordancia de frase, que lo vamos a ver la próxima semana. El ejemplo es el siguiente. Aquí hay muchos chistes que son, que no se pueden contar aquí, pero cuando encontré estas frases me estaba muriendo de la risa, ¿no? porque ya te imaginarás los chistes que puedes encontrar en internet de este tipo. Pero encontré el más, el más fresita, el más rosita, el más para niños, digamos. No es lo mismo decir yo me río en el baño que yo me baño en el río. ¿Ok? Y de aquí hay muchos chistes que no los puedo contar. Pero no es lo mismo decir esto, ¿no? Yo me río en el baño a yo me baño en el río. Tienen dos significados totalmente distintos, pero tienen las mismas palabras que utilizarías modificadas, ¿no? Con el signo de más. Entonces es muy importante que hagas todas las variaciones de tus palabras clave en diferentes, en diferentes orden, diferente orden y veas si no cambias significado. Y aún así, aunque hagas todo esto, debes de utilizar una buena lista de palabras negativas. La única forma en la que, en la única concordancia, digamos, en la que no debes de utilizar palabras negativas es en la concordancia exacta. En todas las demás es importantísimo, no importante, importantísimo tener una lista muy grande y muy detallada y muy bien estudiada de palabras negativas. Súper, súper importante y esto no lo usan muchas personas. O sea, la mayoría de las personas aquí es donde se les va el dinero porque Google pone en concordancia amplia y les enseña su anuncio, enseña su anuncio, tienen muchos clics, pero pocos efectivos y el secreto está en las palabras clave negativas. Entonces, vamos a ver las palabras claves negativas, pues, ¿qué son? Son palabras o frases con las que no quieres que Google muestre tu anuncio cuando aparezcan en las búsquedas. y te voy a decir muy fácil cómo puedes empezar a hacer una lista de palabras clave negativas. Voy a compartir mi pantalla y aquí estamos en el, en nuestra, en nuestro panel de Google AdWords. Nos vamos a ir a la sección herramientas, yo aquí ya lo tengo abierto y vamos a hacer clic en planificador de palabras clave. Entonces, en este caso vamos a hacer una investigación de palabras clave para encontrar las palabras clave que no queremos que muestre nuestro anuncio, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner, por ejemplo, comprar, comprar bolsa, obtener ideas y esto es una forma muy, muy sencilla, pero puedes hacerlo de mil otras maneras. Ahora te voy a decir cómo puedes encontrar palabras clave negativas que puedes ir agregando y agregando y agregando a tu lista o debes de ir más bien, no es que puedas. Entonces, aquí dice comprar bolsa, esto no sabes, pero ves, tú lo que quieres es vender bolsas de papel. Entonces, cuando alguien busque comprar bolsa, tú puedes poner como palabras negativas las que encuentras aquí que no tienen nada que ver con lo que estás tú intentando vender. Bolsas lindas, marcas de bolsas, marcas de bolsas, esto evidentemente, pues, son, la gente está buscando bolsas de, de vestir, ¿sí? Bolsas, un accesorio para, para mujer. Entonces, esto lo podemos agregar aquí. Ofertas de bolsas, bolsos de marca, esto igual, moda bolsas, también, marca de bolsas famosa, bolsa tipo mochila femenina, ¿sí? Te das una idea cómo lo, cómo lo puedes hacer. Entonces, aquí puedes hacer una lista muy, muy grande de este, de estas palabras clave. eh, negativas y, vas, ya que las tienes, aquí, bueno, hice una lista muy cortita, pero, en fin, ya que las tienes, aquí, pues, las agregas, esto, esto sería, las palabras, la, la concordancia amplia, si tú quieres hacer concordancia amplia modificada, pues, aquí, le pondríamos bolsas, papel. En esta otra palabra clave, comprar, bolsas, papel, y entonces, hacemos clic en guardar, tipo de anuncio, y lo que, lo que vamos a hacer es, dentro de las palabras negativas, hacemos clic y añadimos estas palabras negativas que acabamos de hacer, bolsa tipo mochila femenina, bolsa de marca, etcétera, y aquí lo que podemos hacer es ponerla como concordancia de frase, esto lo vamos a ver en la próxima, en la próxima clase online, ok, búsquedas que contengan esta frase exactamente como está, con una palabra antes y una palabra después, pero esta frase sin búsquedas tiene que aparecer, bolsa tipo mochila femenina, ok, entonces, tú sabes, le estás diciendo a Google que tu anuncio, cuando, cuando alguien busque marcas de bolsas famosas, no muestre tu anuncio de bolsas de papel, personalizadas, porque no tiene absolutamente nada que ver o moda bolsas, tampoco, ok, entonces, ya que tienes estas palabras clave negativas, haces clic en guardar, te las va a guardar dentro de tu grupo de anuncios, que el grupo de anuncios es, se llama bolsas de papel, es donde tenemos el anuncio, y aquí está el anuncio que hicimos, ok, lo vamos a poner en pausa, porque es una muestra, ok, y aparte tengo las, la concordancia amplia, y pues, no quiero que me cobren por enseñar anuncios que no existen, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues, te aseguras de que tienes una lista de palabras amplias y, o modificadas, y tienes una lista de palabras negativas, entonces, otra forma de buscar palabras negativas es directamente aquí, escribiendo en la, en el buscador de Google, bolsas, comprar, bolsa, comprar, y entonces aquí, ¿qué es lo que te aparece? Búsquedas relacionadas de Google, bolsa, comprar, bolsas de papel, comprar, bolsas de plástico, comprar, aquí puedes, puedes encontrar, palabras clave para utilizarlas, como buenas y palabras como utilizarlas negativas, entonces, aquí tenemos bolsa de valores de Lima, cómo comprar acciones, esto, si te fijas, con esta misma palabra clave, bolsa, comprar, Google puede enseñar tu anuncio cuando alguien busque bolsa de valores de Lima, con cómo comprar acciones, entonces, esta la debes de poner como palabra clave negativa, ¿sí? Bolsa comprar, vamos a poner bolsas, online, ¿sí? Comprar bolsas online de marca, esto es lo mismo, esta online no la habíamos encontrado, ¿sí? porque teníamos menos resultados, de esta manera, la idea es que tú hagas una investigación de durante el tiempo para ir incluyendo y incluyendo y incluyendo tanto palabras clave positivas, vamos a decirle así, como negativas, ¿no? Las positivas serían de concordancia amplia o concordancia de frase o concordancia exacta, etcétera, pero sobre todo que te enfoques en la concordancia negativa, o sea, las palabras negativas si estás utilizando las concordancias de frase amplia, modificada o concordancia amplia. Entonces, las conclusiones, esto en Google AdWords, cuando haces publicidad dentro de esta plaza forma, tienes que mirar tus campañas o ver la evolución de tus campañas durante el tiempo. Contra más tiempo tienes tus campañas activas, mayor efectividad van a tener. ¿Por qué? Porque vas, como puedes ver, la idea es que vayas haciendo crecer tus listas de palabras clave y tus listas de palabras negativas, palabras clave negativas, además de encontrar más términos de búsqueda, más búsquedas distintas, ¿no? y obviamente pues optimizar tus anuncios, optimizar tu embudo una vez que hace clic estas personas, las variaciones de cómo funcionan tus anuncios, ver la competencia que está haciendo, o sea, una serie de cosas que tienes que tomártelo como un negocio a mediano o largo plazo, ¿sí? en pocos días puedes ver, obviamente puedes ver resultados, pero si tú eres profesional en esto y dices, bueno, yo voy a lanzar mis campañas y voy a ver los resultados y voy a hacer crecer mis palabras clave y voy a controlar mi CTR, ¿sí? y voy a controlar mi quality score y voy a hacer que cada vez reciban más clics para pagar menos y recibir más dinero por los anuncios. finalmente lo que queremos todos los que hacemos publicidad es que nuestros anuncios pues nos cuesten menos de lo que nos nos dejan, ¿no? nos hacen ganar dinero, o sea, tú al poner un anuncio la idea es que lo pongas y te regrese más dinero que lo que pusiste, ¿para qué? para reinvertir una parte en más tráfico en esta publicidad y pues ganar dinero al mismo tiempo. Para de esta manera escalar tu negocio entonces en los siguientes en las siguientes clases online la próxima semana vamos a ir profundizando en cada una de las concordancias tanto de frase como exacta y después vamos a ver cómo encontrar ya que lleva avanzada o sea, ya que está pues corriendo digamos tus campañas cómo encontrar otros términos de búsquedas cómo encontrar las búsquedas que te están generando ventas te están generando conversiones en tus campañas y que no las tienes incluidas en tu lista de palabras clave eso es muy importante porque puedes hacer una investigación gigante y a lo mejor hay maneras de buscar de personas que son las que te están comprando que no las tienes incluidas en tus palabras clave y que puedes hacer aparecer tu anuncio o puedes puedes pues pujar de forma más agresiva puedes poner más dinero para que aparezcas en las primeras posiciones de esa palabra clave que sabes que te va a generar ventas entonces es parte del proceso de optimización de tus campañas y que la vamos a ir viendo poco a poco en estas clases pues fue un gusto otra vez estar contigo en este miércoles mi nombre es Carlos Cerezo y nos vemos la próxima semana hasta luego